Es una situación bien desagradable, totalmente atípica, no se le permite ingresar a los trabajadores. El argumento de la empresa es que no son ellos los que no le permiten entrar. Dice que los trabajadores, como hicieron paro el día viernes, ellos asumen que el paro es por tiempo indeterminado, o sea, lo determinan ellos, la empresa determina cuándo es el paro. Nunca hubo un aviso de eso. No, y entonces no los van a dejar entrar a trabajar por miedo a que le hagan paro adentro de la empresa. Lo que es atípico también es que, como esta empresa funciona dentro de la zona franca de Florida, y lo que le está permitiendo ingresar es zona franca. Nosotros estuvimos en contacto con gente de zona franca, ellos dicen que tienen una comunicación de la empresa que les dice que determinadas personas no pueden entrar, pero que ellos no son los que están impidiéndole entrar a trabajar. Entonces, nosotros solicitamos que venga un escribano a labrar un acta para que certifique la realidad de los hechos y que certifique realmente quién es que le está impidiendo a los trabajadores ingresar a sus puestos de trabajo. Los trabajadores quieren trabajar, la empresa no los deja trabajar. Se habló con el ministerio, el ministerio está en contacto con la empresa, tratándole de hacer entender que los tiene que dejar entrar a trabajar, porque el argumento que plantea la empresa no es muy válido. Y bueno, si no se llega a un acuerdo, esto lamentablemente siempre termina en la vía judicial.